Estos son sobrevivientes de la tercera generación de deducidos, de la segunda generación que están dando a uno de estos chicos. Porque cuando se produce el fenómeno, no hay mucho. Los que logran sobrevivir, sobrevivir con baja temperatura, con menos fuerza, con menor capacidad intelectual. Pero muy por eso me hacen desfecciones, muy por eso me hacen despeñarse. Esto de calificarlo como como si fuera un subproducto de la sociedad, el indignante. Una persona como vos, como yo. No solamente desde el punto de vista de la derecha, sino un punto de vista de que también le duele un hijo, de que también le duele a una criatura que se muere, que se enferma, y que también tiene el derecho a tener su casa, su agua potable, su comida todos los días, su trabajo. La idea que yo percibo es decir, al menos recorre la sociedad, se está pidiendo desacierse a la persona. Y fixan a este sector de la sociedad. ¿Y cuál es el sector de la sociedad? Quiero identificar que se tienen todas. 90% de indigentes, 10% de las tienen todas. ¿Y qué? ¿Qué modelo de esto? No, modelo de esto es una cosa que yo tengo 64 años y es siempre lo mismo. La historia es ajustemos. El que vino no sabía asustar, decidamos asustarme. Y se cagan todos los días. Y los chicos, se los van cogiendo como de la vez y caen al marco y no se me muere. Y lo que no se quiere ver de Israel, que es la gente que nace, vive y muere, sin documentos, sin registradas, la otra, sin que la oculta, con los que se han incluido y los excluidos. Porque con los excluidos ya no.